Gracias por ver el video 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 No tengas miedo de mirarlo a él Está al revés Está al revés Al final pasó Pasó Después de 500 Esa era el paso Toma 500 Vámonos del mundo No tengas miedo de mirarlo a él Hola ma Vámonos del mundo Un poquito silencio Grabando audio Sí Niños Niños No tengas miedo de mirarlo a él Pausé Pausé Toma 3 No tengas miedo de mirarlo a él No tengas miedo de mirarlo a él Toma 3 Toma 3 Monté Toma 3 Monté Toma 3 No tengas miedo de mirarlo a él No tengas miedo de mirarlo a él No tengas miedo de mirarlo a él No Juegos juees el mundo No tengas miedo de mirarlo a él Poder Tengo Esa es el mundo Tengo Tengo Habla cuando quieras, tica ¿Habla cuando quieras? Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo es que era Sí, 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 sigue, 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 sigue Bueno, ¿otra vez? Debeo, debeo, debeo Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo ¿Malento? ¿Otra vez? Jesús es la palabra... No, no ¿Cómo, cómo? Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo ¡Hurray!